Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Madagic Elemental Warriors Bueno, me ha apetecido hacer ahora un vídeo Porque me he puesto a farmear Hay unos eventos Que son este, sobre todo Ok, de La mazmorra, te abren todas las mazmorras De aire, fuego Esto, aquello, lo otro Y esta que te dan los materiales Pues me he puesto a farmear Y he conseguido materiales Entonces quiero subir a una criatura Quiero evolucionarla De las que puedo, no puedo todas Esta por ejemplo no la puedo evolucionar todavía Para esta me hace falta Y es que me da pereza meterme aquí ahora Pero bueno, lo voy a hacer en algún momento Aprovechar que está abierto Pero, esta también se puede volver a evolucionar Pero no quiero evolucionarlo otra vez Se convertiría en un becharrasco Pero primero lo tengo que subir a 4 estrellas Pero, este también lo quiero subir Pero no me llega a los materiales Y podría intentarlo Podría intentarlo Pero es que, mmm Son muchos Son muchos Este sale carito Pero este lo voy a evolucionar luego Y sin embargo Esta creo que lo podría evolucionar No sé Vamos a ver Pero tengo uno en mente Ah, sí, lo podría evolucionar Pero tengo uno en mente Ok Uah, becharraco Pero tengo uno en mente Que es El mastodonte El mastodonte El mastodonte Subiría de 3.917 de vida 4.300, 400 de vida Mira cómo se transforma Becharraco Ataque 3, 7, 4 Mira, también sube ataque Y cogería Bien sea Ataca a un enemigo Aumentando el ataque En función de su propia salud Máxima 65% de probabilidad De envenenarlo Durante los turnos O Ataca a un enemigo Aumentando el daño En función de los PS Máximo 45% De probabilidades De aturirlo Durante un turno Así que yo creo que va a ser este Yo creo que va a ser este A ver si hay otro de fuego Aquí que me Este becharraco También No, ese no fue Perdón Me hace falta materiales Pero yo quiero subir a aquel Y voy a subir varios Pero bueno Varios ahora no puedo Ahora puedo solo uno El hipopótamo me gusta El hipopótamo No sé si lo vieron En el vídeo anterior Yo creo que sí No me recuerdo Pero me hace falta materiales Y Oye, mira Se convierte en este becharraco Con 3.800 también de vida Nada despreciable Es otro buen tanque Pero creo que los que puedo subir Son de fuego Ese también lo puedo subir Pero no me apetece Dos estrellas todavía Dos estrellas todavía Quizá me equivoque Me gustaría que vosotros comentarais Este es un becharraco También bueno Uh, y este Y este también podría subirle ¿O no? Ah, todavía no Pero aquí puedo con esto Puedo con esto Puedo con esto Puedo con esto Solamente me faltan estos O sea que vamos a intentarlo Así que creo que puedo Vamos a subir a este Porque si me lo sigo pensando Señores Si me lo sigo pensando Venga Despejar Despejar Vale, que no quiero filtro ¿Cómo hago para filtro? Quitar esto Bueno, venga Vamos a elegir A este Y vamos a evolucionarlo Aquí en vivo Delante tuyo Mío Vamos a ver Venga Sube Sí Bueno, el segundo que evolucionó Primero fue el pajarito Y ahora este Y me subió Este que sería Ataco a un enemigo Aumentando el daño En función de los peces Máximo 45 probabilidades De aturdirlo durante un turno Y esta es su evolución máxima Y luego lo subiríamos A cuatro estrellas Pero bueno Ya subió Y ahora quiero saber Si Si esto lo puedo subir luego Por ejemplo este Si tengo los materiales todavía Vale Me hace falta fuego Y este Así que vamos a por ello Vamos a por ello Y así probamos La El personaje que tengo Este Que he evolucionado Vale Tiene estos Eh Le he puesto estos glifos Que serían De frenesí Que da críticos Y de puntería No sé si estoy haciendo bien Eh Porque este de fuerza No lo sé Este de ataque Este de ataque Tengo puntería Y crítico Me fijaré luego En algo de internet Alguien que tenga algo así A ver si O si me lo aconsejáis vosotros Bueno señores Vamos al lío Vamos al lío Y vamos a buscar entonces Lo que me hace falta Metemos aquí Me hace falta De fuego Dijimos Cierto Entonces estamos aquí En fuego Nos metemos en el 2 En el 3 No me voy a meter No creo que pueda Con estos personajes Veis la posibilidad que da Y Vamos a coger El equipo Ok De este equipo Yo podría elegir El pajarito Y vamos a elegir El mastodonte Quitamos el pajarito Vamos a poner solo 4 estrellas Y el mastodonte Para que suba Vamos a ver si puedo Yo creo que sí Y después subimos al 7 Al que sigue Que es de 7 7 rayitos Venga vamos Vamos a intentarlo Bueno Para los nuevos Os invito a suscribirte Y A todos Pues darle like Si te gusta Comentarlo Si lo estás jugando Si no lo estás jugando Es gratis el juego Ya lo sabes Vamos a ponerlo Iba a poner auto Pero no Auto juego Lo pongo cuando estoy solo Ahí va 2000 de golpe Este también lo quiero subir Este es un bicharraco Este es un bicharraco Vamos a darle un poquito De este Latigazos Toma desgraciado Y Vamos a darle daño De nuevo Porque vamos a tumbar Y voy a concentrarme En uno Si puedo Este es pasiva De Contraatacar Siempre puedo Contraatacar Da un golpe crítico El enemigo 25% de probabilidad Y este es el golpe normal Así que vamos a darle En este Toma Bum Ya que no lo pude tumbar Una bolita esta Y ahora vengo yo ¿No? Vamos a quitarle vida Ok Se lo bajé bastante Bueno 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 Poquito daño A tu A ti Iba a decir a tu A ti Latigazo Vale Oye me ha gustado Este como ha subido A su Como he subido A este personaje Me gusta mucho Es un bicharraco Con cuatro estrellas Debe ser un monstruo Un monstruo de tanque Venga Golpe para todos Uuuu Estos dos los bajé mucho Venga A tu Y otro para A tu Uuuu Vaya Dos golpecitos Toma Latigazo Para que aprendas Y me gustaría Bueno A ti te doy un poquito De cariño Ella va a atacar Si ataca este A ver si contraataco Ah no Seguro Este es pasivo ¿Verdad? Vale Venga Boom 1900 Bueno Bueno He visto más golpes Más grandes Vale Pues nos presentan ahora El primer boss El primer boss Vamos a darle esto La evolución Me ha gustado mucho De verdad Vamos a darle Con el héroe Principal Me gustaría quitarle Barra Me gustaría quitarle Esa barra Ok Perfecto Y vamos ahora A la cuarta oleada Cuarta oleada Tú Uy Uy Madre de Dios ¿Qué hacen? Eso merece Latigazos Fuertes Y Vamos a bajar A este un poco Hace falta El pajarito Que ataca a todos Vamos a tratar De desaparecer No pude Y le roba turno Bueno Cariño a todos Uno que se va El otro se queda Momentáneo El bolitas El bolitas Se queda momentáneo Latigazos Al bolitas Vale Uy No se ha ido Pues ahora si se va a ir Ah no Todavía no Vale 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 Mira como pega Eh Graciao Vamos a darle ahora al boss Último boss Señores Ahí viene Upp Que bueno Es gráfico Bueno Ya habrán dicho Uuuuuh Pero no se escuchó Jejejeje Vale Vamos a darle al boss Que Dios Si Si destruimos al boss Se van todos Si podemos Claro Ahí va Latigazo Mira 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 Le quitó Dos o tres rayitas Uuuuh Mira como hace daño Contraataca El contraataca Eso es bueno Eso es muy bueno Vamos a atacar No me voy a dar vida Porque lo vamos a tirar Ya Ahí estáis Jaja Bueno señores Mesión cumplida La primera La primera Vamos ahora a hacer Una de siete Ah mira 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 Vamos a pelear a la otra Y luego vemos Si llego Ok Vamos A ver si llego a A poder evolucionar a otro Y así evolucionamos Ah Evolucionamos a dos Mismo equipo Mismo equipo No lo voy a cambiar Por ahora Por ahora Tenemos uno de fuego Dos de aire Y uno de De que era el otro Jejeje De agua Vale Venga vamos Tú primero Estos pegan mucho Veis La envenena Este envenena Oh Cuatro venenos Y este envenena Dos Tres Cuatro Vamos a tener que darle Su Latigazo Ok Te vamos a dar Ahora a ti Toma Un poquito de aire Y a ti te vamos a dar Ahora un Toma Curación bloqueada Ey 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 Mira como pega Me he desgraciado Vale pues vamos a quitarle Un poquito de vida Perfecto Se me reflejó el daño Por cierto Toma Toma A ella no le reflejó el daño Solo a él Un poquito de aire Se reflejó el daño También a ella Venga Te voy a dar un Toma Que bueno suena Ese golpe Ah Boom Bueno Esta va a ser la última Que voy a jugar Va a ser dos peleitas cortas Hasta que pueda ser Otra vez Vídeos en directo Tengo problemas con el internet Como dije Este Pero están por solucionarlo Te recuerdo Bueno Que si te gusta Dale like Que lo comentes Que lo compartas Y Te suscribes Si no lo estás Vamos a Darle a todos Otra vez me toca Estos dos Que se la pasan ahí maldiciéndome Toma Bien Uno menos Y este Uno Dos Y él no contraataca ¿Por qué no contraatacaste? Pues una probabilidad De contraatacar Luego lo revisamos Ok Un poquito de aire Para ese pelo Pelo lindo Bueno Ahí Te voy a dar No he leído el contraataque Pero bueno Espero lo leemos Da tiempo todavía Toma Y ahora Le vamos a dar Un latigazo Por esa Esparda Una esparda De atrás Vale Y adiós Aire Nada Todavía nada Que me ha dado Que me ha dado Beneficios Ok Este es 50% Probable de contraataco Ok Ya entendí Toma Vale Pues ahora nos toca Nada más Y nada menos Que el primer boss El boss De la oleada 3 Cariño Para el boss Saludo Perfecto Vamos Un golpecito Suave Por ahí Por la parte Del fistro Latigazos Uy Lo he bajado bastante Pero ya le va a tocar Ya le va a tocar Si no lo tiro Le va a tocar a él Hacerme daño No Todavía no Ahora me lo tiro Adiós Chao pescado Vale Perfecto Pues este boss No hizo ningún tipo de daño Estos seguramente Si van a querer O que son así Vale Recibimiento Vamos a tratar De tirar alguno Por lo menos Antes de Antes de que empiece Porque este va a empezar ahora Como antes Uno Dos Bueno Solo dos Latigazos Eso no lo vuelves a hacer A mi compi Dos mil cuatrocientos Ah crítico Claro También este es cuatro estrellas Hay que comparar Estas son tres estrellas Todavía Reflejado Venga Vamos Dos mil sietecientos veintitrés Me gustaría subirle Los críticos A este Ataque y crítico Algo así Vamos a ver si luego Se lo subo Porque puede ser Un bicho de matar Un bicho De matar Con cuatro estrellas No tengo Con cinco Bueno No hace sonido Vale Bueno señores Última ronda Última ronda Y luego veamos si puedo subir Al vuelo Recuerda que Que le des like De que te suscribas De que lo comentes De que lo compartas Vamos a darle Al de medio Que me interesa tirarlo Uuuuh Cómo hace daño Ese aliento asqueroso Que tiene ese dragón Pum Los pequeñitos Van a atacar ahora Pero antes de que ataque Vamos a tirar a uno Por lo menos Ok Ok Le ha puesto escudo O sea que te vamos a tirar A ti Que no quería Pero No quiero que vuelvas A poner escudo Así que Toma Toma Vale Ahora estamos solo contigo Que asqueroso Aliento de cebolla podrida Venga La cabeza Hay que tirar ese escudo Uy Le hemos bajado bastante El escudo Ah no Tiene completo Ahora si Chao Pescado Señores Lo hemos podido Vamos a ver que me dan A ver si me dan algo interesante A ver si podemos ya Uy Mira de fuego Vale Creo que me faltan son las cajitas Que no me dio ninguna Vamos a ver Pero creo que Pude recuperar las de fuego Que me faltaban Que le digo Vamos a ver Si es así Esta podía subir Ya no Ay me falta de fuego Esta y esta Ah no Todavía falta Estas de fuego Mmm Este estaba ya listo ¿No? Y también le quité Estas de fuego Uy Esto son 8 Falta mucho Falta mucho Y si queremos subir a este Me lo toca farmear todavía Uy Viento y esto Toca farmear todavía A ver si hay algún otro Que pueda Que me guste Claro Porque el hipopótamo ¿Qué le falta? El hipopótamo También es un buen tanque No sé si hoy pueda No tengo suficientes ¿Cómo se llama esto? Este No tengo suficientes Energía Vale Mira Se me faltan 2 de esto Y 4 de esto Este puede ser Pero bueno Voy a dejarlo peleando Esta última pelea Y Y lo veis Yo me despido Mi voz estará en Off Vamos con el fuego Otra vez Y voy a estar en off Pero bueno Espero que te haya gustado Como dije Y bueno Besitos Cuídate Ay Otra cosa Me he salido del clan Me he salido del clan Que estaba Porque no sé No lo vi como que muy Movido Y yo soy muy activo Entonces me gustaría saber Si estás en un clan Que esté muy activo Vamos a ponerlo otro Mientras hablo Si estás en un clan Que esté muy activo Me dice Me voy contigo O si quieres crear alguno Pues cuenta conmigo Pero tiene que ser muy activo Vale Y bueno Si te quieres apuntar En el que yo me apunte En ningún momento Que me apunte Pues también me dices Entonces nada Nos vemos Lo dejo con la pelea Disfrútalo Chao Ha ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!